¿Qué representa para usted la avenida del Papa Francisco? Bueno, es la llegada de nuestro padre, él es el pastor de la iglesia, el representante de Cristo y es una alegría muy grande, viene a alentar nuestra fe. ¿Usted tuvo la oportunidad de estar en el año 86 de poder presenciar la avenida de Juan Pablo II también? Sí, tuve la oportunidad de estar aquí en Bogotá, precisamente también en el Parque Simón Bolívar y luego en el encuentro con los jóvenes. ¿Va a ser un mensaje reconciliador para Colombia? Pienso que sí, esa es la esperanza que todos tenemos. Como gobernadora del Putumayo, un departamento corredor fronterizo con Ecuador, darle las gracias por esa fraternidad y hermandad que en todos los momentos, tanto en los difíciles como en los momentos afortunados, hemos tenido como países hermanos y cercanos a la provincia de Sucumbíos. Para nosotros es muy importante esta visita de su santidad, por cuanto a él ha sido un apóstol, un mensajero de la paz, de la transformación, de los cambios positivos. Ha sido un benefactor de las comunidades más desprotegidas. Nosotros en Putumayo hemos sido los departamentos, justamente nuestras fronteras en tiempo de guerra fueron la vulnerabilidad más grande. Hoy en tiempos de paz se convierten en una potencialidad para el desarrollo económico del sur del país. En ese sentido, que nuestro Papa pueda respaldar esos procesos de cambio y de transformación para el Putumayo, que sea ese mensajero para el mundo de que Putumayo está buscando esa oportunidad y que justamente esos departamentos que son hermanos y vecinos de otros países como Ecuador y Perú, como el caso putumayense, sean los más beneficiados. Hace 30 años, en el año 86, Juan Pablo II visitó a Armero, cuya tragedia fue unos meses antes de su visita. Coincidencialmente, unos meses antes de la visita sucede lo de Mocoa. ¿Cómo reciben ustedes esto y cuál sería el mensaje que le quieren llevar al Papa a raíz de lo de Mocoa? En Villavicencio tenemos una audiencia con algunas víctimas de ese desafortunado 31 de marzo de este año. El mensaje con los damnificados es que visite nuestra capital de Mocoa como ese bálsamo motivador para seguir teniendo esa paciencia en un proceso tan difícil como lo de reconstruir parte de nuestra capital. Ese momento de transición entre la economía de cultivos de uso ilícito, una economía diferente en momentos de paz. El respaldo de una persona tan importante para el mundo, que lo escuchan, que sus pensamientos son divulgados, que cada Twitter de sus entidades es divulgado por diferentes redes del mundo. Para los putumayenses es muy importante que él pudiera regalarnos una fecha para que nos visite.